El doctor Víctor Larrosa nos sigue explicando cómo debe ser el cuidado de las pollitas de postura antes de llegar a su etapa productiva, manejo de la cama, vacunación y la importancia de que no sufran estrés. Las camas en escalas de importancia, de eficiencia, se recomienda primero tratar de utilizar cascarilla de arroz, que es lo que tenemos en este galpón. En segundo lugar, viruta de madera. Y en tercer lugar, pero no muy bueno, es la serrín de madera. Entonces, esto se coloca una vez y se deja durante todo el periodo de producción, aproximadamente de dos años, y se tiene que mover una vez al día, sí o sí, ese es el manejo que se le tiene que dar. Hay que voltear la cama una vez al día para que las aves no tengan contacto con su materia fecal y pueda ir haciéndose el compostaje, que luego tiene un valor otra vez en el mercado, que ese es un valor residual que tiene el galpón para cubrir ciertos costos, costos de nuevas pollitas, porque hoy el valor de la gallinaza tiene un muy buen precio en el mercado. Hay diferentes formas de aplicación, están las de agua de bebida, hay otras que son oculares y otras inyectables en la ala o en el pecho. Diferentes aplicaciones en diferentes etapas de la vida de la pollita. Si es por un técnico especializado, se tiene que hacer y tiene su tiempo, no se puede aplazar eso. Tiene que hacer en el momento que te diga la fecha del fabricante de la vacuna. Desde edad temprana, el estrés que sufren las aves puede afectar y disminuir su producción de huevos. Esta etapa es fundamental para producir porque es en esta etapa donde las pollitas desarrollan dentro de los ovarios lo que serían los óvulos. Ellas tienen genéticamente programada cuántos óvulos pueden producir en su vida productiva. Cada estrés que pasa es un huevo o menos huevos por día, o sea, menos óvulos. Entonces cualquier factor de estrés es una línea de óvulos que no va a poner y va a mermar siempre. Entonces todo lo que le afecte a las pollitas en esta etapa va a después impactar en la fase de producción. ¡Gracias!